Hoy traigo ganas de menterme a otro pase Y ver que se sienten, andar volando Disfruto lo malo, ya saben Con su gente se le den Allá por su tierra donde se mueven Traen buen corrido, la banda está en vivo Algo bien Jefe dice que la plaza no se cuida sola Para eso traigo pistola preparado para la acción No se preocupen plebes que cargan buen equipo A que refuello le brinco Misma sangre del Señor Y el trabajo se le dan Se le otorga el puesto, lo saben cuidar Las conexiones se siguen subiendo No paran Me despido papi, ya saben que estoy al tiro Aquí tienen a un amigo Si se ocupa festejar Celebrando nos despedimos, seguimos vivos Gracias a Dios hay motivos Para salir a jalar Amén 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 Amén